En el barrio Palmira, la comunidad ha denunciado el hurto de las bandas o hitos de los reductores de velocidad ubicadas sobre esta calle. Ante esto, el director de Tránsito y Transporte hace un llamado a la conciencia debido a que esta problemática se viene presentando en diferentes partes del puerto petrolero. Hemos visto que estos hechos se vienen sucediendo, ya lo habíamos comentado, en la parte del castillo hoy se está presentando en el barrio Palmira, donde algunas personas se vienen hurtando los hitos y las bandas reductoras de velocidad. Importante que la comunidad entienda que estas bandas y estas acciones que se vienen haciendo con respecto a las vías es para proteger la vida de los más vulnerables en la movilidad, que son las personas, y evitar accidentes. Las autoridades reiteran el llamado a las personas a denunciar estos robos en las diferentes comunas de Barranco Bermeja para identificar a los rufinos que están atentando contra las señales de tránsito en el puerto petrolero.